La votación en la Asamblea General de la ONU sobre la unión de Crimea a Rusia ha demostrado que no se puede hablar de un aislamiento de Rusia, dijo a los periodistas el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin. El resultado es bastante bueno para nosotros, hemos obtenido una victoria moral y política. Ahora no se puede hablar de un aislamiento de Rusia en esta situación, aseguró Churkin al término de la votación, en la que a favor de la resolución antirrusa se pronunciaron 100 naciones, 11 votaron en contra y 58 se abstuvieron. Antes de la votación, muchos países fueron sometidos a una enorme presión por parte de Occidente, aseguró el representante permanente de Rusia. Muchos países han quejado de que recibieron una fuerte presión de las potencias occidentales para que votaran a favor de la resolución, expresó Churkin. Antes de ser aprobado, el viceministro de Exteriores de Rusia, Gennady Gatilov, aseguró que el proyecto de resolución sobre Ucrania contra Rusia en la ONU es un intento de desvirtuar la esencia de los procesos en Ucrania. El viceministro declaró este miércoles que una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la integridad territorial de Ucrania no cambiará la postura rusa sobre la incorporación de la península de Crimea a Rusia. Por su parte, el director del diario El Telegrafo, Orlando Pérez, comenta a RT que la votación sobre Ucrania en la ONU evidencia cómo funciona el organismo. Este documento lo que está revelando efectivamente es cómo se maneja el interior de las Naciones Unidas, dice. Según él, la hegemonía política y militar de Estados Unidos no permite que ningún país pueda torpedear esta situación. En Crimea el 16 de marzo se celebró un referéndum en el que el 96,77% de los votantes se mostraron a favor de la reunificación con Rusia. El acuerdo correspondiente fue firmado el 18 de marzo y aprobado posteriormente por la Duma y el Consejo de la Federación.